¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy, no manches! ¡César! ¡Presidenta, una selfie! ¡Una selfie con los jóvenes! ¡Presidenta! ¡Presidenta, una selfie! ¡La amamos! ¡Una selfie, presidenta! ¡Claudia! ¡Presidenta! ¡Vas a ser la mejor! ¡Presidenta! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Ven, ven, ven! ¡Presidenta, se velo en los dos fotos! ¡Gracias! ¡Gracias!